Esa foto todo el mundo, o sea, es una foto que mucha gente se filtró, se filtró, se filtró esa foto Hola mis pequeños debilitas, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a nuestras fotos antiguas de cuando empezamos juntos Hemos rejuvenecido 4 años en estas fotos, ¿vale? No te asustes, porque la mayoría... Me asustaré Hemos dado un cambiazo increíble y probablemente te asustes en algunas Así que vamos a enseñárselos a los suscriptores No sé si me voy a arrepentir de enseñar estas fotos, pero bueno, vamos allá, quiero ver tus caras, ¿vale? Tú ya estás viendo así, así no puedes ver nada Desde lejos, desde lejos, yo como no, desde lejos no veo Vale, voy a poner la primera foto Oh, cuando yo tenía patillas Este fue... El primer beso, uno de los primeros besos Nuestro primer besito Bueno, no es el primer besito, pero sí he fotografiado uno de los primeros Fotografiado Lo hemos capturado porque los amigos y la familia estaban en plan ¡Queremos veros! ¡Queremos veros! ¿Te acuerdas por el... mi hermana? Era una casa que tenía dos habitaciones Era el ático Y ya está Era cuando yo... a ver En un vídeo, ¿vale? Por si tal... Cuando yo enseñó mi cara en mi canal, ¿vale? Estaba en esta casa ya Sí, con los 100.000 suscriptores fue Sí Especial 100.000 Y enseñamos tu cara Y estaba ahí Estabas ahí ya Exacto Y estábamos todos escondidos Era en plan No nos pueden ver Y todo por aquí y todo por allá Y cambiábamos las cosas de sitio Y hacíamos muchas paranoias En fin Deciros una cosa muy importante Y es que esta va a ser la primera parte Que si queréis ver una segunda parte La vais a tener en el canal de Maki Así que tenéis que estar suscritos en este canal Suscribiros al canal de Maki Que lo tenéis también en la descripción No os perdáis detalle alguno Porque os iremos enseñando cositas muy guapas Y por cierto Apoyarlo con un gran like ¿Tú crees que mi gente será capaz de llegar a 50.000 suscriptores en un día? Puede ¿Tú crees? Puede Yo creo que no puede Puede Es más, lo van a hacer 50.000 Sí Suscriptores 50.000 En un día Ahora, ya O sea, que el que no está suscrito se tiene que suscribir Ahora, ya Suscríbete Si llegué a 50.000 suscriptores os enseño una foto cochina de Maki Se me ha borrado la sonrisa De golpe De golpe, ¿sabes? Venga, vamos a la segunda El caso es que hay fotos cochinas aquí en esta carpeta Pero Mira Mira, cuando yo era pálido Cuando eras caster Cuando eras pálido Mira yo que tenía el pelo súper cortito Me encantaba esa camiseta de tirantes De hecho, la sigo teniendo Sí Pero hasta Me he hecho una O sea, me he prometido a mí mismo Ha sido como un pacto a mí mismo Diciéndome hasta que no te pongas fuerte Porque yo antes tenía A ver Musculito, ¿no? Sí Entre paredes Sí Tenía Eh Estaba fuerte, ¿no? Debo de reconocer que sí Que estaba fuerte Antes de empezar en YouTube y tal Tenía más tiempo para ir al gimnasio Y bueno Usaba esas camisetas así Hacía calor en Cádiz, ¿vale? Y tal Y bueno Me he hecho una promesa Cuando me vuelva a poner fuerte Me pongo esas camisetas Yo le tocaba la barriga Y era como tocar No sé, hacía La barriga Era así Un ruido súper raro De las abdominales Siguiente foto Por favor A ver ¿Cuál, cuál, cuál? No Cuidado con las fotos que hay por ahí Esta Eh, fotos Aceptar A ver Mira Mira tu pelito Ahí están Las dos puertas Una de ellas era La que está al fondo Es un cuarto de baño Era enano El de la derecha Es un cuarto Que era el dormitorio Y mi setup Por así decirlo Y el cuarto que hay Era Chuchuchuchuchuchuchuchuchun Donde yo tatuaba Donde ella tatuaba Porque ella tatuaba Y sigue tatuando, claro Pero solo me tatuaba a mí, ya Y mi setup era el salón Y de fondo se miraban Unas botellas de alcohol Eh, eh, eh Que yo no veo alcohol ¿Me estás llamando alcohólico? No, no te estoy llamando alcohólico Que tú bebes algún chupito De vez en cuando Después de comer Con la familia Pero las botellitas Que se miraban de fondo Eran de él Y toda la gente En los vídeos me decía Pati, que se ven unas botellas Que borracha No sé qué Y yo decía Pero si ni siquiera son mías No veo ¿Sabes? Madre mía Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, oh, oh Oh, oh Que pequeñita se ve Espérate Se tiene que ver más grande Esa me encanta Mira Me encanta Tenemos una carita En plan inocente En los dos Es que salimos guapísimos Tío, o sea Las cosas como son O sea, mirad Mirad cómo hemos cambiado Vale Ahí Podría decir de que Salía guapo ¿Sí? Sales muy bien Aquí tenías una carita De niño inocente Increíble Yo es que siempre he sido Un niño inocente Tenías una cara De niño inocente Increíble Y yo tenía La ropa de GTA La camiseta roja De los vaqueros Que coincidió ese día Que después te pusiste Tú no sé qué militar Y dije yo, vale Tengo que volver A cortarme la barba Me encanta Porque se te ve Tiene un hoyuelo Aquí Y se le ve Ya veremos Ya veremos Aquí no pincha Porque pincha Dios Thor Es mi niño Thor Dios, chaval Pero recién llegadito Además, ¿eh? Me has tocado Me has tocado la fibra Es mi niño O sea, que se emociona Con el perro Pero no con nuestras fotos ¿Sabes? Eso sí que Mira cómo se ha puesto Mundo cuchesoso Ay, mi niño Thor Míralo Era un renacuajito Era un bebé Súper chiquito Qué pequeñito Cómo pasa el tiempo, tío Pues ya pasó Un año y medio Qué pequeñito era, chaval Siguiente foto Qué ternura le ha dado Es que a mí Las fotos de mi perro Me, me, me Yo qué sé, tío Mira, aquí tengo Una captura De un vídeo Del primer vídeo Que grabamos juntos Tú y yo Para tu canal A saber qué estábamos grabando Pero sé que era para ti Porque acaba Tal que así ¿Cómo? Un saludo Y hasta la próxima Por eso sé que era para ti Pero que esa empresa de inocente Tenías ahí Súper chiquito, eh Esa foto Todo el mundo O sea Es una foto Que mucha gente Se filtró Se filtró esa foto Se filtró esa foto Y la gente decía ¡Oh, Dios mío! La gente decía Maki esa mano Recuerdo que decían Maki esa mano Y señalaban con círculos Y todo ¿Cómo le puedes tocar el culo A tu hermana? Y en el... Así con círculos Y esta foto Creo que la había puesto yo En Twitter Sin querer En el 2014 Ni idea Pero se filtró La cosa es que se filtró Y mucha gente O sea Me hace gracia Porque lo que Sobre todo Lo que todo el mundo comentaba Era eso En plan Maki esa mano Recuerdo que decían eso Tío O sea ¿What? Y éramos unos niñines Esto fue en Navidades En casa de... En el ascensor de mis padres Este es el ascensor de mis padres Que tanto te gusta Mira Hola, qué guapo Aquí aún no estaba Thor No, aún no estaba Thor no existía Me encanta la foto Porque si te ve La mirada Se ve como los perros Súper agresivos Pero en verdad Son unos buenazos Y además Tiene la granada En la boca En plan Mi juguete Sí Nuestro primer viaje A Cádiz A Cádiz Cuando conocí a tu familia Me veo como No sé Como si estuviera desnudo Tío O sea Los tatuajes Deben ser los tatuajes Sí Me pasa exactamente lo mismo Cuando veo fotos de antes Que no tengo los tatuajes Es como Me falta algo en mi cuerpo Es que estoy desnudo Tío Lo mismo Pues esto fue en Cádiz En el 2000 ¿Fue cuando casamos a Tai Siñatula? ¿Es verdad? En tu canal Que mucho lloré yo en ese vídeo Yo era la que lo estaba grabando En el vídeo Niños se casaron Que por cierto Estuvieron de aniversario hace poco Sí Fue en julio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Acabamos de encontrar aquí El tesoro Mira Tula Obesa ¿Vale? Thor Medio obeso también Medio obeso Pero si era nano Pero mira para ahí Y ahora Es que Thor Tiene la altura O sea Las patas de Thor Mira Y solo salen las patas Y solo salen las patas Es que está gigante Mi niño Qué carito tenía aquí Pumisito No se tienen ganas de comerlo Los guantecitos Ay, 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 ay Luego lo voy a pachuchar Mira Navidad Navidad Este fue La segunda Navidad Las segundas Navidades Que pasamos Creo, ¿no? No me acuerdo Yo soy muy malo Para la fecha Ya no sabes Ahora sí que no me acuerdo Me pones en dudas Te lo juro Supongo que sería la segunda Navidad Guau No tenías barba O sea En plan Nunca he tenido barba O sea Estabas afeitado Siempre afeitaba A tope, ¿sabes? Pero Ahora me mola el rollo Barbudo Mira Ahí se veía Mira, la botella de Duff Se veía ahí detrás Para que se vea Que doy fe, ¿eh? De que se vea el alcohol Pero aquí te pusiste en huelga Y no te querías afeitar Mira los labios Me encantan los labios Como los apretáis Mira, aquí se nos ve mejor Más de Navidad ¿Afeitao yo? ¿Sí? Esa es más rara, ¿eh? Yo he afeitao Es que has cambiado muchísimo Una barbaridad Pero sigo teniendo gorra La gorra no te la quitas Ni pa' Dios Pero mira Para que se vea la diferencia Afeitado totalmente Madre mía Si soy yo Creí que eras tú Eres tú Quita eso, por favor Mira qué bonita Oh Aquí aún no te hacías Esos cortes de pelo Es mis gafas Sí Mis gafas Mis gafas No, son mis gafas Son mías Las tengo yo guardadas No sabes dónde están Mi manía de echar fotos Cuando está durmiendo Tengo una manía Cuando me conoció Es que no paraba de echar mis fotos Cuando dormía Decía que era guapo Cuando dormía O sea, miradme O sea Era como un angelito Me daban ganas de acariciar así Ay, que me muerde Pero era súper mono Mira Hasta durmiendo Te hacías esto de De quitarte los pellejos Esto De lo Como sea Padrastro Padrastro Padrastro, sí Eso Se quita Durmiendo Yo tengo una cara de angelito También aquí Parece que tengo 15 años No me anive He cambiado, ¿no? Hasta el momento Ahora Ahora como duermo Ahora duermo Ahora ya ocupas toda la cama Ya ha cambiado, ¿no? La cara En vez de dormir así en plan Angelito Ya duermo en plan Si pongo una foto de ahora Madre mía Es nuestra Es nuestra Ahijada adoptada Es nuestra ahijada adoptada Es Anaí De chiquitita En casa de mis padres En navidades Que cosita pequeñita Mi reina Dios mío Que cambiaza pegado Que mucha gente La ha visto en el vídeo tuyo De la gincana Y preguntaba ¿Quién era? ¿Qué hacía esa niña? Y es Nuestra Ahijada adoptada Es nuestra sobrina Anaí La hija mayor De mi hermana Chris Madre mía El reflejo Que tengo aquí, ¿no? Espérate Suele pequeña Déjala así Ya no nos sueñen más nada No sé Esto 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 Es Todos los días Igual O sea Yo creo que tienes que Comprobar el peso Y la masa Ya, ya Corta, corta Mira, mira Pon este Pon este de ahí No Ni de coña Son un poco más Ya elevadas Así que ya no Esa no No No, esa no Madre mía Cómo ha cambiado Tu pelo Y mi pelo Es que mira Ahora parecemos zanahorios Hemos cambiado un porrón Es que No tenemos nuestro pelo Natural De origen No De fábrica No Madre de Dios Qué chiquitines Aquí Ahí tendrías 17 años Por lo menos ¿No? Qué demonios Aquí yo tendría 27 Madre mía Cómo ha cambiado el tiempo Y yo por ahí Unos 24 Por ahí ¿Qué dices? Tú tendrías 20 ¿No? Yo qué sé Tendrías 20 años Aquí En esta foto Se puede apreciar Lo felices que estamos Y en esta otra Cómo me iba a meter Un latigazo Con la correa Del perro en el culo Acto seguido Después de la foto Le azoteé Con la correa Estamos con los perros En la calle Saco la foto Y aprovecho Un momento ¿Sabes? Y tú Me acuerdo ahí El sonido Qué caretos Pero es que somos así De hacer muecas Ya De hecho esta foto Está recortada Ay que se ve un pulgar Ahí Soy tu maría Que no No hay manera No hay manera Esta foto La tengo en Instagram Subida Y nadie sabía Que eran Tus manos Y la mía Chachán Se reveló El misterio Ahora ya lo saben Ahora ya lo saben Me has matado Tenía que rematar El vídeo Me has matado Haciéndote esto Pero míralo Míralo Te sobraba Una mano Tor Mira Pobrecito Míralo Pero míralo Si es que era 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 un pichito Pequeñito Era un trocito De carne Pequeñito Así tío Y ahora es que Si se te sube encima Es hasta aquí Es hasta aquí Es esto tío Como ha crecido el chaval Que por cierto Va a cumplir dos años Solo digo eso No digo nada Se acerca su cumpleaños Se acerca su cumpleaños Pues bueno diabletas Yo he enseñado Es que no he enseñado Ni la mitad de la cuarta parte De las fotos que tengo Tengo más de Cien mil fotos Por decir Cien mil Porque yo creo que hay Muchísimas más Tengo un porrón de fotos Esto solamente ha sido El principio De los principios De los principiosos Me has tocado la patata La última foto Lo sé Es que es tu fibra Te toca Thor Y Yo le digo Por poner un ejemplo Que no se lo digo Yo le digo Me cago en tu madre Pero si le digo Me cago en Thor Escapa Escapa Es automático Que nadie se meta Nunca con Thor En serio Si aprecia su vida Que nadie se meta con Thor Pues bueno diabletas Hemos llegado ya al final Reaccionando a nuestras fotos Antiguas Si queréis una segunda parte En el canal de Maki Apoyarlo con un grandísimo like A recordar Muy importante Que si llegamos a 50 mil suscriptores En este vídeo Enseño una foto Cuchinota De Maki Man No me pares de grabar Yo la casualidad De que tenía esto Quizás en el escritorio En serio No Fuera Si llegamos a 50 mil suscriptores En el día de hoy Yo creo que la gente Va a querer saber Que tipo de foto es ¿Vale? Lo va a querer saber Así que nada Diablitos Deciros que estéis suscritos Al canal Que le deis un gran like Que tenéis el canal de Maki En la descripción Y que nos vemos En el siguiente vídeo Así que Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Chao chao